¿Por qué se suspendió la cuarta división? Este sábado se disputaba la fecha de fútbol juvenil entre Independiente y Deportivo Riestra, pero la cuarta división, que debía jugar en Villa Domínico, fue suspendida por la ausencia de un efectivo policial. La explicación oficial del club. Redactó Emiliano Penelas, la voz de Daniel Galotto, para la Caldera del Diablo e Independiente el Gran Campeón. Las categorías mayores del fútbol juvenil de Independiente debían recibir al Deportivo Riestra en Villa Domínico, por la quinta fecha del torneo de la Asociación del Fútbol Argentino. Como es habitual, el primer turno era el de los más grandes, la cuarta división, pero el encuentro fue suspendido por el árbitro, ante la ausencia de personal policial, tal como lo establece el reglamento de la APA. A continuación el comunicado oficial, que se distribuyó desde El Rojo. Hoy por la mañana, no se pudo disputar el encuentro de la Divisional Cuarta, por falta de un efectivo policial. Desde el club, nos hemos puesto en contacto desde la primera hora con la Comisaría Quinta de Avellaneda, ya que el oficial que tenía asignada la cobertura de la jornada, no se presentó en el predio. Una vez notificados, enviaron el reemplazo correspondiente, y la jornada transcurrió por normalidad. El encuentro suspendido será reprogramado, en la fecha de la recuperación, que habitualmente se utiliza en el calendario de divisiones inferiores. La Caldera del Diablo e Independiente el Gran Campeón.